Era una playa donde empezaban a llegar los primeros plásticos. Creo que no la conociste en esa época, pero yo sí conozco a alguien que sí visitaba esa playa hace 50 años. La playa era lo peor que estaba. Ahora están más limpias porque hay gente de Alessia esta reunión donde le doy las gracias a Alessia.